La agricultura es un sector que se ha visto severamente afectado por el cambio climático, ya que se presentan de manera más frecuente temperaturas altas y periodos prolongados de sequía. Estas condiciones favorecen la proliferación, propagación y cambios en el comportamiento de las plagas. Por ejemplo, el gusano cogollero se puede presentar en etapas más tempranas del cultivo y actuar como trozador de raíces, tallos y hojas, lo que ocasiona grandes pérdidas para el productor. Por esta razón, Singenta trae para el productor Fortenza Duo, una nueva tecnología en tratamiento de semilla que protege su potencial productivo durante las etapas iniciales de su desarrollo. Fortenza Duo es un tratamiento de última generación que contiene dos ingredientes activos y dos modos de acción diferentes para un mayor espectro de control. Además, Fortenza Duo es un producto sistémico. Esto significa que sus ingredientes activos están presentes en la semilla, raíz, tallo y hojas para protegerlas de los ataques de plagas difíciles como gusanos lepidópteros e insectos chupadores durante 21 días después de la siembra. Es que desde un inicio nuestra planta nace con mucho vigor, incluso comparamos el mismo híbrido versus otro tratamiento y parece que son materiales totalmente diferentes. Vimos el gusano que llegó a la planta chiquita, comió y se murió. Eso lo vimos perfectamente viendo en el momento de la germinación y los primeros días de desarrollo. Con este producto logramos que tenga una germinación mayor y aparte una mejor sanidad y eso le va a repercutir en un mejor rendimiento también. Donde no tenemos tratamiento, pues tenemos una pérdida de, no tengo creo que alrededor del 20-25% ya de planta contra la que tenemos tratada. Es la nueva tecnología que estamos usando la semilla. Es un producto excelente y que ayuda mucho al agricultor a obtener la densidad deseada. Ahorra hacer aplicaciones muy tempranas para chupadores como son los trips y para cogolleros actuando como defoliadores o trozadores. No tuvimos la necesidad de hacer aplicaciones en los primeros días, que es cuando es muy primordial que la planta esté sana. Yo estoy totalmente convencido de los efectos porque yo personalmente iba todos los días a ver los gusanos, las hospederas de las papalotas que ponían, nacían los gusanitos y comenzaban a morirse en cuanto comían la savia del maíz. Donde aplicamos el Fortenza Duo miramos un control muy efectivo contra el gusano cogollero. Incluso no hubo ninguna necesidad de hacer aplicaciones posteriores. Cuando usamos Fortenza Duo tenemos más número de plantas versus otros competidores y si tenemos más plantas vamos a tener más mazorca, más grano, más cosecha y por lo tanto es más utilidad la que nos vamos a llevar a la bolsa. Yo hice cuentas y probablemente nos dio de una tonelada y media a una doscientos por haber aplicado el Fortenza Duo. Adquirir la nueva tecnología en tratamiento de semilla Fortenza Duo es muy sencillo. Solo tienes que acudir con el distribuidor autorizado de semilla o agroquímicos de tu elección y solicitar que trate tu semilla con la nueva tecnología Fortenza Duo de Singenta. El distribuidor procederá a tratar tu semilla con el equipo y maquinaria adecuada de una manera rápida, segura y con la mejor calidad. Fortenza Duo de Singenta es fortaleza desde un inicio para una gran cosecha. Fortenza estratégica. Fortenzalagen. Fortenzaroad. Fortenza Group. Fortenzarobeitor de los movimientos adecuados desde UNhee vivienda. Fort 1981. XTuA.